Vos siempre son certera, te digo la verdad, mi habilidad siempre es sincera Por eso te digo que vos estás drogado, chupado, igual yo estoy cebado porque rapeo de cualquier manera Me parece que vos ya moriste y de esta ronda para vos ya te fuiste Ok, me parece que te di con esa droga, solito en el cuello te pusiste la soga Ok, me parece que ya llegó tu ocaso, el único gordo que conozco es que quiera desgazar a narizazo La boca, pero conmigo ya quiera destruirlo, entendés, me parece que ya te pulvercés Por eso te digo amigo que ya te hice el polvo La verdad que vos me ganes en este momento sería el colmo Por eso vengo a rimar, después te pateo hasta esto colmo La verdad que yo estoy duro por tomar tanta merca Y vos de cerca haces un fracaso porque a vos te deja redudo tomar jabón en polvo Yo conmigo siendo mi palabra que no estorbo Solamente que no me importa, corto tu bordo, decime gorbo Pero yo estoy a bordo de este barco sin ser un narco Solamente te digo, explico, trafico, rap, que después te hago este embargo La verdad, estoy improvisado, me voy a rimar, no mi palabra que te han cebado Por eso te digo que no me importa que te al lado, la calle está acá y estoy muy asfixiado La verdad es el rap que sorprenden Pero vengo demostrando que el ramé viene a fallarme y entienden los MC Que bajan a mil, me van demostrando que tengo dos de esquí ¡Oh, shit, weón! ¡Oh, shit! ¡Pasa al vino! ¡Pasa la trafico! ¡Oh, puto! ¡Oh, puto! ¡Ah, puto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, ya! ¡Buong, guong, guong, guong! Hey, el dinero, la verdad que prendelo, mi viaje por ahí no lo entiendes, por eso te pico que no hay anhelo, que después te morí acá tres veces, no aparece, vengo rimando, es decir que ahora creces, de egoísmo, no decir lo mismo, porque de rap, rapea y no se parece, la verdad es dos o tres meses, el beat por ahí que me la flaquea, pero vengo demostrando que este MC por ahí este no pueda pasarlo, la verdad es demostrarlo, mis palabras vienen, es difícil interpretarlo, por eso vengo a malcriarlo y después de rap un poco enseñarlo, pero no, no se la crea, Rap yo tengo, esto es crema, por eso esto aportes es crema, y después tú des, to' elétre gana'l, por eso esto aunque no lo vea, traigo rap mano que hago un tringante, por eso voy hasta la novena a decir que mate a un principiante, me mataron ese palaulya moris, con este free, el único que le echa la culpa al beat por que no le entrega el tener, me parece que es una perra y le erra, ¿Entendés? Que yo estoy cebado Que me embarca para Estocolmo Porque es tu level importado ¿Entendés? Me parece que moriste Con los de afuera, no me importa Porque a vos te rá, te la celebra Cualquiera, lo acúte mucho ¿Entendés? Que no te regula el bocho Pero bueno, ¿entendés? Que Vos ya fracasaste con un principiante Vos ya te fuiste Te extinguiste, por eso ¿Entendés? Que moriste Tu cara me distrae Pero el primo Un aplauso, gracias